Lomo en salsa de frutos secos. Comenzamos la receta dorando brevemente el lomo en una sartén a fuego muy fuerte. Lo sacamos y lo reservamos. En la misma sartén, para no perder los sabrosos jugos del lomo, doramos los ajos chafados con piel y un poco más de aceite. Añadimos romero fresco y una hoja de laurel. Picamos las cebollas bien finas en juliana y las añadimos a la sartén con un poco de sal. Agregamos el vino blanco. Cubrimos con un trozo de papel de horno a modo de tapa improvisada. Pero oye, que es un truco que funciona muy bien. Y dejamos que se poche todo. Al final, añadimos una cucharada de harina y cocinamos. Pasamos todo este pochado a la olla express y comienza la segunda fase del guiso. Agregamos el caldo de ave, un poco de pimienta, ponemos los filetes de lomo, mezclamos y subimos el fuego. Cuando empiece a hervir, tapamos la olla y cocinamos durante unos 15 minutos. Y mientras, cascamos las nueces y las mezclamos con el resto de frutos secos. Los picamos un poco en la picadora. Un, dos, tres y a la olla express. Pero antes la abrimos, claro que si no es un poco difícil. Removemos bien el guiso para integrar los frutos secos. Por otro lado, cortamos los champiñones en cuartos y los doramos en la sartén con el mínimo aceite posible y a fuego muy fuerte, poniendo la sala al final del todo. Con una ramita de romero fresco les vamos a dar un toque a campo que no veas tú. Añadimos los guisantes bien escurridos y los cocinamos un poco. ¿Os apetece emplatar? Pues venga, al lío. Ponemos una ración generosa de lomo con la cebolla, con la salsa, con los frutos secos. Añadimos los guisantes y los champiñones doraditos. ¡Uh, uh, uh! Decoramos con una ramita de romero fresco y ¡buen provecho!